¡Bueno! 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 Autor y compositor, Luisito Eleo ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Eso! ¡Zip! 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 De Ecuador ya soy señores, cañarejo mi corazón Yo canto y bailo alegre, ya nada me pone triste Yo canto y bailo alegre, ya nada me pone triste Les invito a bailar mi gente, de Costa Sierra y Oriente Les invito a bailar mi gente, de Costa Sierra y Oriente Ven y baila decente, con las vecinas del frente Ven y baila decente, con las vecinas del frente